Hola, soy Marta y estamos acá en Base Carlini. Estamos acá durante la campaña antártica de verano. Y en mi caso en particular, estoy durante la segunda mitad de la campaña, que es aproximadamente mitad de enero hasta finales de febrero o principios de marzo. Para esta campaña viene a trabajar en microbiología. Lo que hacemos acá, por un lado, es ecología, o sea, saber qué microorganismos hay y para qué están. Y por otro lado, hacemos biotecnología aplicada, principalmente en lo que es bioremediación de hidrocarburos, que es lo mismo que decir degradación de hidrocarburos, o sea, descontaminación. Bueno, dentro de lo que es el grupo científico, acá en Carlini, tenemos el grupo de macroalgas, el grupo de pingüinos, fisiología de pingüinos, tenemos gente que estudia aves, mamíferos, microbiología, y después tenemos la parte de oceanografía y glaciología. Es un ambiente aislado, lo cual para estudiar ecología es muy importante también. Y actualmente, como el resto del planeta, sufre de lo que es el calentamiento global. Entonces, muchos de los estudios que se hacen acá es para explicar un poco qué pasa con el calentamiento global. Y sí, para un científico, venir acá es la gloria, básicamente. Mira, hay una dotación militar que está todo el año, que son aproximadamente 25, y aproximadamente en octubre, cuando acá arranca la pre-CAB, que es la pre-campaña de verano, ya comienzan a llegar los científicos. Y ahí ya empieza la convivencia científico-dotación. Durante todo el año lo que hace la dotación es básicamente el mantenimiento de la base. Y cuando llegamos nosotros ya empiezan a ayudarnos en todo lo que nos hace falta. Principalmente los buzos, para todo lo que es trabajo de buceo y toma de muestras. Al otro día, el jefe científico antes de irse dijo que la primera vez que vos venís a Antártida, te vas con dos sensaciones. O lo odias si no querés volver nunca más, o te enamoras y querés volver la mayor cantidad de veces que podés. Y creo que todos los que estamos acá, es porque todos nos enamoramos. Y todos queremos volver.